¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios con el resumen del boletín Solo Negocios para este 5 de julio de 2018. Y tenemos información después del feriado en Estados Unidos por su día de la independencia, que hubo muy bajo volumen operado en los mercados globales, y bueno, pues hoy se reactivan. Se esperaba una reacción negativa en general por las tensiones comerciales que mañana tienen fecha fatal con la imposición de la segunda ronda de tarifas arancelarias por Estados Unidos a China y la potencial represalia que va a ocurrir. Sin embargo, bueno, pues hubieron indicadores estadounidenses y las minutas de la Reserva Federal, así como del Banco de México, que inhibieron un poco esta posición negativa. Empezamos, el peso se aprecia. El día de hoy tiene una mejora relativa con el índice Bloomberg Dollar Spot que baja .07% en base a la disminución o a lo no tan bueno de ciertos indicadores estadounidenses reportados hoy. Ejemplo, el PMI de servicios americano, 59.1, mejor de lo esperado, pero por otro lado, empleo privado por debajo de lo esperado, así como solicitudes por desempleo más altas de lo previsto. Por eso, esos datos mixtos con sesgo negativo, pues no fortalecen tanto al dólar hoy y por lo tanto hay una recepción indirecta por el peso mexicano. Por otro lado, encontramos que en las minutas de la Reserva Federal se destaca el buen desempeño de la economía estadounidense, pero advierte la posibilidad de conflictos a partir de la guerra comercial e incluso se exploró y se discutió entre los miembros de la Fed la posibilidad de una recesión. Así que, bueno, pues son temas relevantes a considerar derivado de estas discusiones de estas autoridades. A su vez, señalan que consideran que la economía está sólida como para el mediano plazo mantenerse en ese ritmo y en su caso una inflación estable a 2%, pero advierten que escaladas de guerra comercial pueden traer graves problemas y que en su caso lleva a la discusión de cuántas alzas más de tasa de interés se requieren. Al menos este año se espera una, pero en 2019, dependiendo de petróleo y de guerra comercial, pudiera acelerarse el paso. En el caso mexicano, Banco de México también publicó sus minutas y bueno, pues hablan ya claramente de la posibilidad de una nueva alza de tasa. ¿Por qué? Porque se cree que la inflación se va a alterar en los siguientes meses. Ya después del proceso postelectoral y que ciertamente ha sido mucho más asimilable que lo que pudiera haberse esperado, lo cierto es que los temas en la mesa son Telecán y por supuesto la guerra comercial global que indirectamente afecta a México y los aranceles que, por lo menos al menos en acero y aluminio, ya fueron impuestos por Estados Unidos. Entonces en esa tesitura, el Banco de México advierte la posibilidad de inflación y para atacarla la necesidad de subir tasa. Pero recordamos qué pasa cuando se sube tasa, pues simple y sencillamente se inhibe el crecimiento en México por la falta de financiamiento. Entonces, temas sensibles pero necesarios. Y pongámoslo en la balanza. Para empezar, a diferencia de la Reserva Federal que tiene un mandato dual en donde tienen que impulsar el crecimiento pero también evitar la inflación, en el caso mexicano solo tienen que evitar la inflación. Pero por otro lado, cuando elevamos un análisis de costos, ¿qué cuesta más? ¿Un proceso inflacionario grave o un proceso de decrecimiento? Bueno, pues sucede que se prefiere evitar el proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque lo que más ha causado pobreza en este país, desde los 80 hasta la fecha, es la inflación. O sea, si no crecemos tanto, bueno, pero pues nos mantenemos más o menos. En cambio, si entran procesos inflacionarios, el impacto directo es a quien menos tiene. Y entonces, obviamente, la tarea primordial del Banco de México es atacar la inflación. Y contra aquellos que estarían en contra de alzas de tasas, lo más probable es que haya al menos una alza más de tasa este año. Bueno, el petróleo bajó. El mundo del petróleo hoy en día está extraordinariamente confundido, ¿no? Porque podíamos analizarlo hacia el pasado y tenía perspectivas alcistas o bajistas muy claras, ya fuera por el acuerdo PEP, por la alta demanda global que se acrecentaba, por el incremento de la producción estadounidense, pero pues era muy plana la perspectiva, o dicótoma, ¿no? O para un lado, o para el otro. Ahorita, tenemos un cruce y una confluencia de elementos que se inmiscuye la política. Porque no solo es el tema, pues, OPEC propiamente, en razón de su nuevo acuerdo renovado de incrementar producción, sino las sanciones a Irán por Estados Unidos, las sanciones a Venezuela por Estados Unidos, los problemas nigerianos de recortes no planeados, los problemas libios con problemas militares, los problemas en Canadá con problemas en sus oleoductos, y el incremento de la producción estadounidense, que llevó hoy al reporte de la Agencia Internacional, bueno, más bien energética de los Estados Unidos, a declarar una posición de incremento en los inventarios de la semana pasada. Lo cual no era lógico por el recorte de producción canadiense, pero lo que implica que está creciendo mucho la producción estadounidense. Entonces, en esa tesitura, pues, los datos son muy confusos y al final del día el petróleo bajó hoy. En esencia, también se considera que Trump se está inmiscuyendo demasiado, emitió un tuit, así como sus políticas públicas por tuit, diciendo que bajen los precios de la OPEP. Y sin embargo, pues, lo lógico es que no hubiera reaccionado a la OPEP. Pero, ¿qué cree? Arabia Saudita declaró, inmediatamente después del tuit, que va a bajar sus precios en agosto. Entonces, se abre una plena asimilación de que Trump está interviniendo gravemente en la OPEP, y a los miembros de OPEP no les va a agradar mucho este escenario, sobre todo y la conducta de Arabia Saudita. Veremos cómo se devuelven estas cosas. Mañana es fecha fatal para las tensiones comerciales. Se activa segunda ronda de aranceles de los Estados Unidos. Veremos represalias chinas. Y, al parecer, no van a ahondar mucho en la investigación de automóviles, pero, pues, ahí estamos en la mira México y Unión Europea, esencialmente, pero, por supuesto, chino también, con la posibilidad de que nos impongan aranceles en próximas semanas en vehículos, lo cual nos daría un golpe terrible a la economía mexicana. Vamos viendo qué pasa. Mientras, nos escuchamos mañana. Gracias.